Hola chicos, buenos días. El día de hoy me tocó a mí dar esta transmisión ya que la chef Dani pues está de viaje en Expo Pan. A lo mejor ya muchos de ustedes por ahí la han visto, se han tomado fotitos, se han pedido autógrafos por toda esta onda de programa de Netflix que estuvo súper padre, no sé si por ahí lo vieron y pues bueno, miren, el día de hoy yo elegí hacer una rosca de nuez por el día de los abuelos. Hoy es día de los abuelos y yo siento que la nuez pues es como un sabor que le gusta pues más a las personas mayores, pues la nuez en sí es bastante deliciosa, no nada más a las personas mayores, también a todo tipo de personas le puede gustar y pues aquí no sé si ya hay mucha gente conectada, poquita gente conectada, si nos esperamos o ya iniciamos. ¿Sí están llegando? Espero se queden todo el live porque les voy a compartir un batido súper padre, súper fácil, práctico y que casi nunca falla. Entonces tome por ahí notas y pues yo creo que ya inicio con lo que es la costra, no sé si por ahí vieron la fotito de la rosca de nuez que tiene como una costra, esta costra también se va al horno junto con nuestro batido y consta de lo que es 90 gramos de mantequilla o una barrita, un cuarto de taza de miel claro y yo usé esta de vainilla pero ustedes pueden usar la de maple, media taza de azúcar mascabado, un cuarto de taza de coco y una taza de nuez y una cucharadita de canela para darle ese toque como un olor, ese olor navideño, o sea cuando yo la hice de prueba me dijeron que olía súper rico, que olía ya navidad y pues ya no estamos tan lejos de la navidad. Voy a empezar derritiendo mi mantequilla que como dije era 90 gramos o una barrita de mantequilla, la voy a llevar al micro. Buenos días, muchas gracias, la voy a poner sólo 30 segundos, que se derrita, no que se caliente porque vamos a poner otros ingredientes que van a ser nuestra costra de nuestra rosca. Les prometo que está súper deliciosa y que no son una repentina, que anoten todo, todo, todo. El batido como ya les dije es súper fácil y ahorita que lo veamos igual cualquier duda que tengan pues por ahí se la resuelvo. Aquí ya tengo mi mantequilla derretida, la puse 30 segundos, 90 gramos o una barrita. Y yo le voy a integrar media taza de azúcar mascabado. Va a ir aquí en esta misma mezcla. El azúcar mascabado, recuerden que es la que es de un color más cafecito, que está con una textura como más pegajosita y que tiene un sabor más caramelizado. Vamos a agregar aquí nuestra media taza de azúcar mascabado, nuestra barrita de mantequilla, un cuarto de miel caro, o sea miel de mapre esa que usan para los hot cakes. Nunca le agreguen la del bebé porque yo cometí el error de ponerle la del bebé y lo que hizo fue que me hizo mi costra súper dura, súper chiclosa. Entonces al momento de comerla no era un momento agradable, pero después hice con esta que también tengo que meterla al micro porque si se quedó como un poco firme. La voy a meter igual unos 15 segundos al micro para poderla integrar y que se suavice. Vamos a agregar una taza de nuez y un cuarto de taza de coco. Por aquí Pati Páez dice buen día. Buenos días Pati, bienvenida. Anota por ahí todo, todo lo que vaya los ingredientes. Miren aquí ya. Está la miel, ya con 15 segundos fue suficiente para que se hiciera más líquida. La vamos a agregar aquí con nuestra mantequilla y nuestra azúcar. Esto como ya les comenté es para hacer nuestra costa de nuestra rosca volteada de nuez. Maneamos, integramos. Aquí mismo vamos a agregar el coco, un cuarto de taza de coco y una taza de nuez. Todo esto que les estoy indicando nos va a alcanzar para una rosca. Hay que integrarlo muy bien. Miren qué rico se ve. Si les gusta la nuez, de verdad que este es un postre que deben de hacer. Por aquí Sandra Soto te convienta. Sandra. Saludos. Ay, gracias por verme. Te quiero mucho. Miren. Por aquí preguntan si les puedo repetir los ingredientes. Miren, les voy a repetir los ingredientes de la costa. Lo que tengo aquí es una barrita de mantequilla o 90 gramos. Un cuarto de taza de coco. Media taza de azúcar mascabado. Una taza de nuez. Un cuarto de taza de miel caro. Y un cuarto de cucharadita de canela para darle ese aroma. Ay, este conejito no. No se deja con estas orejas. Ajá. Un cuarto de taza para darle ese aroma como rico, navideño. Y hay que integrarlo todo. Hay que derretir la mantequilla, la miel. También, para que podamos integrar los demás ingredientes. Y esto lo vamos a reservar. Por aquí Tania Rodríguez. Saludos desde la CDMX. Al fin de semana estuve conviviendo con la chef Dani. Ay, ¿cómo se llama? Tania, ¿verdad? Tania. Tania, qué padre que conociste a Chef Dani. Y pues qué bueno que estás aquí presente. De verdad que vas a aprender muchísimo. Y si te animas a hacer esta rosca, no te vas a arrepentir. Voy a seguir con lo que es el batido. Este batido es un batido súper fácil. Es práctico. Y, o sea, de verdad que no tiene pierde. Porque se llama batido de cuatro cuartos o cuatro tazas. Pues se llama así por lo mismo de que son cuatro ingredientes y cuatro, o sea, una taza de cada ingrediente. En este caso vamos a usar azúcar refinada. ¿Por qué usamos el azúcar refinada? Pues porque es más fina. O sea, el té se hace más rápido. Ustedes también pueden usar en este caso su azúcar regular, la estándar. Pero en el momento de que la pongamos a batir, pues sí va a tardar un poco más en desaparecer ese grumo. Vamos a utilizar una taza de aceite. Una taza de huevos que en este caso fueron cuatro huevos. Que cada huevo pesó alrededor de 50 gramos. Y una taza de harina. Son 125 gramos de harina. 200 gramos de huevo. 200 gramos de azúcar. Y 180 mililitros de nuez. Pero no hay que... De nuez, perdón, de aceite. Pero no hay que complicárnosla. Aquí es una taza de cada cosa, ¿ok? Ajá. Cuatro tazas. Cuatro tazas. Y como extra le vamos a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Y una cucharadita de vainilla. Yo aquí voy a empezar. Por aquí Judith, joven, nos comenta ahora, che, disculpe, quedará guardada la receta. Sí, se queda en el canal de YouTube de Decorando Pasteles. Ahí lo pueden ver y repetirlo cuantas veces quieran. Entonces aquí yo voy a empezar con mi batido. Voy a hacer el método de blanqueado. En este caso voy a iniciar poniendo el huevo. Con el azúcar. Bueno, primero el azúcar. El azúcar. Y mis cuatro piezas de huevo. El método de blanqueado consiste en batir hasta que nuestras yemas... O sea, hasta que el grumo se deshaga de nuestro azúcar y nuestras yemas atraen el color. Entonces, si lo pueden ver por aquí, esto pues está bastante amarillo. Muy amarillo. Y todavía se ven los granitos de lo que es el azúcar. Aquí hay que tener bastante paciencia porque es un punto clave para que nuestro batido nos quede esponjocito, suavecito y muy delicioso. Que no se les olvide por ahí en lo que hacer el blanqueado de nuestro bizcocho. Entonces, aquí ahorita, de verdad, tengan paciencia porque yo antes era como que... Ah, ya, por las prisas, no dejamos ese... O sea, que el proceso llegue a su punto y pues nuestro bizcocho queda más apelmazado, queda duro y no se disfruta de igual manera. Entonces, hay que ser pacientes y esperar. Ahorita van a ver ustedes cómo cambia esto de amarillo a un bechecito o un blanquito. Y por acá, mientras, yo voy a integrar los secos que, como ya les dije, es mi taza de harina y mi cucharadita de poli. ¿Perdónias? Tienen preguntas. Por aquí todavía hay gente que acaba de entrar y está preguntando por la Cherdani. Ah, sí, sí, sí. Chicos, hoy me tocó estar aquí ya que la Cherdani anda en el Copán, en la Ciudad de México. Por ahí anda en el stand lo que es Netflix, dando sus autógrafos, tomándose potitos. Si son de la Ciudad de México y tuvieron la oportunidad de conocerla, pues por ahí han andado estos días. Entonces, como les comentaba, hoy me tocó dar lo que es una rosca volteada de nuez. Este, si tienen por ahí dudas o quieren que les repita la receta, con mucho gusto. Ahorita lo que... La tía Juanita. La tía Juanita. ¿Puede ser con batidor de globo también? Sí, también con batidor de globo se puede hacer solo este proceso. Ya cuando integremos lo que es la harina, pues nuestro batido ya ahí es más pesado. Entonces, nuestro globo como tiene las asquitas más delgaditas, pues sí lo podemos dañar. Yo ahorita decidí hacerlo con pala porque, pues el proceso es fácil. Y pues también llego al punto de blanqueado con la pala, tanto con el globo. En este caso yo voy a usar aceite, pero si ustedes gustan también pueden usar mantequilla. Igual, una taza de mantequilla derretida les puede sustituir lo que es el aceite. ¿Pero usted me pregunta qué tiempo que el timado se deja batir? Bueno, la verdad no he tomado el tiempo, pero ustedes van a ver aquí la diferencia. Van a checar cuando esto ya esté más claro. Pero pues ahorita hay que llevamos unos... Serán menos de cinco minutos. Y ya, si ven, ya no está tan amarillo como lo vimos ahorita. Ya está más blanquito. Ya está más blanquito, ahorita está a color yemas y amarillo huevo, amarillo pollo. Por acá, ¿qué estamos preparando vos? Bueno, y estamos preparando una rosca volteada de nuez. Por ser el día de los abuelos, por ahí si están viendo a los abuelitos, pues muchas felicidades en su día. O si eres nieto o hijo, bueno, no, hijo, nieto, pues prepárenle esta rosca a tu abuelito que de verdad que le va a encantar porque está deliciosa. Y por aquí también, Andy, pregunta que si es pan esconja. No, este no es pan esconja. Es un bizcocho, pues de vainilla normal, que de este en este momento voy a agregar la vainilla. El método de esponja es diferente. Igual por ahí le comento a la chistana para que después, en otra transmisión, se los platiquemos y hagamos una receta de lo que es. Incluso tenemos muchas recetas en TikTok y también en YouTube, en el canal de Decorando Pasteles, donde hacemos pastel de tres leches, la esponja es ideal para el tres leches. Y ahí pueden ver, esta es la receta, el procedimiento y todo. Así que vayan ahí y hay tanto de vainilla como de chocolate y muchísimos tips. ¿El tema de la semana antepasada fue la plancha de tres leches? Ah, miren, por ahí Argen nos está comentando que el video de la semana antepasada fue la plancha de tres leches. Ahí en YouTube lo pueden encontrar. Ahora, agregué una tapita que es igual a una cucharadita, miren, aquí tenía una cucharadita y puse la de cinco mililitros. Y pues esto más que nada para que nuestro olor a huevo no sea tan intenso. Miren, se pueden acercar, lo voy a pausar ahí. Y pues esto ya como que dobló su tamaño. Este, nuestro grumo de azúcar ya desapareció. Igual pueden hacer su prueba agarrando un poquito en su mano. Y si ustedes hacen esto ya tiene que estar como cremita. No se tiene que sentir para nada el grumo de azúcar. Su batido ya debe estar más blanco, o sea, no amarillo. Y en este momento ya podemos agregar lo que es nuestra taza de aceite. En forma de hilo. Pero aquí este, Alina Gutiérrez pregunta si puede repetir la taza de hilo. Sí, claro Alina, mira, voy a empezar por lo que es nuestra costra, que fue algo que hicimos al principio. Y consta de una barrita de mantequilla, que son 90 gramos, un cuarto de taza de miel, de miel de la que usamos para los hot cakes, un cuarto de taza de coco, una taza de nuez, un cuarto de cucharadita de canela y media taza de azúcar mascabado. Y para nuestro batido, es el batido de cuatro tazas, que es una taza de huevo, cuatro huevos, una taza de aceite, una taza de harina y una taza de azúcar, huevo, aceite y harina. Una taza de cada ingrediente. ¿Ok? Entonces, por aquí ya voy a agregar el aceite, el pan de hilo. A velocidad media lo tenía yo, que en estas batidoras es la velocidad de cuatro a seis. Por ahí lo pueden usar en esa velocidad. Recuerden que cuando se agrega pues la harina, si es a velocidad más baja, pues para que no les salpique. Más que nada. Aquí hay que dejar que se integre lo que es nuestro aceite. Y después pasamos a agregar en tres tantos lo que es nuestra taza de harina. Como ya les había comentado aquí, yo ya le agregué la cucharita de polvo para hornear. Y siempre pues es necesario que los secos que tengamos, integrarlos. Si lleva pues polvo o algunas especias, canela o lo que lleve, todo va igual en la harina. De mascabado era media taza para lo que es nuestra costra de la rosca. Media taza de azúcar mascabado. Se las vuelvo a repetir si quieres. Un cuarto para nuestra costra. Un cuarto de taza de miel caro, la que estamos a dar los hot cakes. Una taza, media taza de azúcar mascabado. Una barrita o 90 gramos de mantequilla. Hay que derretirla para poder hacer este procedimiento. Una taza de nuez picada. Un cuarto de coco rallado. Y un cuarto de cucharadita de canela. Por aquí pues ya se integró lo que es nuestro aceite. Y voy a bajar la velocidad para agregarle mi harina en dos o tres tantos. Aquí ustedes deciden, pero pues esto se realiza para que se integre bien. Igual pueden parar y raspar para que todo se quede, pues, o sea, no se nos quede la harina en lo que es las orillas o así. Que todo esté bien integrado. Por aquí, este, nos dicen saludos desde Hipocón, Chiapas, de la Pastelería Doña Yoli. Pastelería Doña Yoli, hasta Chiapas, saludos. Qué bueno que nos están viendo. A ver, voy a pausar para raspar. Miren, porque se queda aquí lo que es la harina, entonces hay que bajarla toda. Aquí en las orillas también se queda la harina. La integramos. Hasta el fondo, porque a veces en el fondo también así se quedan los ingredientes. Y pues esto de mezclar, la verdad, nos ayuda bastante. Porque a veces lo que es la pala no llega hasta abajo. Vamos a agregar el resto de la harina. Tienen más preguntas por ahí. Bien. Tictos. Nada, nada. Pregunta, Yolinar, ¿qué es la torta de qué? ¿Perdón, perdón? Yolinar, ¿qué es la torta de qué? Esta torta, el bizcocho, es un bizcocho clásico de vainilla. Pero lo que lo hace en este caso especial es que tiene una costra de nuez muy deliciosa. Lleva nuez y coco, mantequilla y por eso se llama volteado de piña. Porque vamos a hornear ambas, tanto la costra como el batido juntos. Entonces al momento de desmoldarlo va a salir ya todo pegado como los volteados de piña. Que se pone primero lo que es la piña y la cerecita, luego el batido y ya cuando lo sacas ya sale unido. En este caso nuestra costra de nuez es la que va a salir ya pegada a nuestro bizcocho. Pero este bizcocho es súper versátil, de verdad, anótenlo por ahí. Porque, o sea, aparte de fácil y pues la receta no tiene pierde. Y pues es, o sea, muy versátil. Ustedes le pueden poner la esencia de su preferencia. Si quieren que sea un bizcocho de naranja, le pueden agregar esencia de naranja. Le pueden agregar ralladura de naranja. Este, si quieren que sea de chocolate, también le quitamos una proporción de lo que es nuestra harina. Y le agregamos de cocoa. O sea, de cualquier de fresa le podemos agregar un curry de fresa, una mermelada de fresa. O sea, de verdad, que este batido se puede convertir en lo que ustedes quieran. O sea, pueden usar ahí su imaginación. Y de verdad que les digo, es muy versátil. Bueno, aquí Carito, Chobani, seamos todo lo que hacen. Es súper delicioso. Saludos desde Ecuador. Hasta Ecuador. Desde Ecuador nos están viendo. Muchos saludos, Carito. Y esperamos que hagas esta receta. Si las hacen por ahí, pues nos etiquetan. De verdad que les digo, todo lo que enseñamos aquí, pues es con mucho amor. Y esperando que ustedes aprendan bastante. Por aquí Marlene Carnejo pregunta, ¿lleva polvo de hornear? Sí Marlene, una cucharadita de polvo para hornear, pero la agregué en lo que fue mi taza de harina. Es una taza de harina por una cucharadita de polvo para hornear. Y pues aquí ya está listo nuestro batido, miren. Muy bonito. Y recuerden que el método de blanqueado es súper necesario para que nuestro panqué, o sea, nuestro bizcocho salga esponjocito, suavecito y delicioso que no salga apelmazado. Entonces, por aquí yo ya tengo lo que es mi molde. En este caso lo voy a usar en una rosca. Esta rosca es de... A ver. Antes por aquí, Scarlett pregunta, hola, ¿qué molde usaría para una torta de dos kilos? Por favor, desmierda. Una torta de dos kilos. Pues, en ese caso yo, la verdad, siempre que me piden pasteles así de que muy grandes, yo siempre uso de dos pisos. Y pues, puede ser que use dos de 18 y dos de 14 o dos de 20 y dos de 16. O sea, siempre trato que mis moldes, o sea, lleven de diferencia unos 3 o 4 centímetros en lo que es la parte de arriba y la parte de abajo para que no se vean, pues, así como que raros. Entonces, o igual si es un molde grande, pues, a lo mejor el de 36 y te piden uno así tipo bruso, ¿no? Este, puedes usar el de 36 o incluso creo que hay de 40 y algo. Pero, pues, sí, igual ahí ya dependiendo del diseño que te hayan pedido, tú puedes basarte. Un tip que les puedo dar es de que para saber cuánto batido le cabe a lo que son sus moldes, pues, pueden vaciarles agua. O sea, por ejemplo, yo quiero saber cuánto batido le cabe a este molde. Yo lo pongo en mi pesa, lo taro y le vacío agua. Y si a esto le caben, recuerden que siempre hay que llenarlo a lo que son tres cuartos para que no se nos desborde el batido. Entonces, si a esto le caben 500 gramos de agua o 500 mililitros, le van a caber 500 gramos de mi batido. Y así ustedes vayan apuntándole ahí de que, ah, bueno, tengo un molde de 20 centímetros, le cabe tanto de agua, entonces tengo que hacer tanto de batido. Es un tip muy bueno para que no se me revolucen ahí en ese momento de que, de no saber qué moldes usar o cuánto batido ponerle cuando nos piden pasteles para tantos números de personas. Por aquí Lourdes pregunta, ¿legué para un buen día? ¿Batió los huevos o se paró ya más y claras? No, bati los huevos completos, Lourdes. Primero fueron cuatro huevos con una taza de azúcar y esperamos hasta que nuestro grumo se deshiciera y nuestros huevos ya no estuvieron tan amarillos, sino que estuvieran, pues, un poco más bechecitos. Y después pasamos a integrar nuestra taza de aceite y ya cuando estuvo integrado continuamos a integrar nuestra taza de harina con una cucharadita de polvo para hornear. Y eso es de lo que consta nuestro batido. Cuatro tazas, cuatro ingredientes. Y por acá, pues, tenemos ya nuestra costra, que fue lo primero que hicimos. Igual si quieren que se lo repita, se los vuelvo a repetir. Por aquí pregunta Eva, si no tengo azúcar mascavado, ¿la puedo sustituir? Gracias. Eva, sí, claro, o sea, lo puedes poner con, yo diría que el azúcar estándar que es como más, tiene el grumito más grueso, porque, este, en lo general desde que ponemos esto es porque el azúcar mascavado tiene un sabor más caramelizado. Entonces, pues, por eso es como que la usamos aquí, pero no hay ningún problema. Puedes usar también lo que es la refinada o la estándar. Eso sí. Ah, bueno, lo que les decía, siempre usar la miel, que es la miel para los cupcakes. No vayan a usar la miel para la que trae el bebé. Yo esa no. Pero aquí Michelle Soto pregunta, ¿qué recomiendan para algo de contención? ¿Para algo de contención? A ver, sí, explícanos bien por ahí, porque desconozco un poco sobre eso. A ver, bueno, aquí voy a seguir. Yo ya aquí tengo mi rosca, que es de 20 centímetros. Y yo le puse lo que es un papel, este se llama papel quilón, pero hace la función de lo que es un papel encerado. Ustedes pueden usar el papel estrella, el papel encerado, o el papel que haga esa función de que no se les pegue. ¿Por qué decidí usar esto? Porque cuando hice mi prueba, igual les comento, yo solo puse desmoldante en mi refractario. Bueno, en mi molde. Y esta mezcla, como es pegajosa, el azúcar y todo, se carameliza con la cocción en el horno. Entonces, cuando la desmolde, gran parte de esto se me quedó pegado. Entonces, sí les recomiendo, es súper importante que en cualquier molde que usen, o sea, no se casen con este. Si ustedes quieren hacer un bizcocho totalmente redondo, lo pueden poner en el bizcocho redondo. Si quieren hacer panquecitos en molde de panque chiquito, también lo pueden hacer. A lo mejor les salen unos tres o cuatro. O sea, en cualquier molde que ustedes decidan hacerlo, lo pueden hacer. Yo por aquí, como ya les dije, tenés desmoldante también y mi papel encerado. Y voy a vaciar primero mi primera mezcla, que es la de azúcar, coco, nuez, mantequilla y canela. Por aquí hay mi pregunta que se me lleva el ritmo. ¿Qué cosa? ¿El batido o la cosa? Que no se especifique. Pregunta. Yo creo que el batido. ¿Cuánto tiene de alto ese molde? Este molde, ahorita lo medimos. A ver, ahí está. Voy a acomodar por aquí lo que es mi costra. Miren, sé que se me alcanza perfectamente. Se ve muy bonito y muy rico. ¿A poco no se le está antojando? Miren, a Arge sí se le anda antojando por acá. Ahorita lo vamos a dar a probar. A ver si es cierto que es muy deliciosa como cuento, ¿verdad? La prueba después. A ver, ahí va. Sí, ya quedó. Y... Ahí fue. Arriba de nuestra costra vamos a vaciar nuestro batido. Ah, por ahí me preguntaban la altura de lo que es este molde. Esta rosca mide 7 de altura. 7 y 20 centímetros de diámetro. ¿Y qué es el aceite? No quiero que sea un líquido. Ah, pues el aceite cuenta como un líquido. Recuerden que es una taza de azúcar, una taza de harina, una taza de aceite y una taza de huevo, que en este caso fueron cuatro huevos. Voy a prender mi horno porque ya lo vamos a llevar a hornear y hay que precalentarlo. Para que preguntaba, Wendy, que si alrededor del molde puso algo para que no se pegue. Sí, pusimos una rueda de papel encerado. Ustedes pueden usar el encerado. En este caso que yo uso se llama quilón. Este, pueden usar el estrella o cualquiera que les funcione a ustedes para que no se pegue. Lo pueden usar. Hacen su círculo, cortan... Pues dependiendo del molde que usen, ustedes le ponen ahí en la basecita su papel. ¿Y alrededor? Y alrededor desmoldante. Sí, miren por ahí. Igual para evitar que el batido se pegue. Y voy a vaciar aquí lo que es mi batido de cuatro tazas o cuatro cuartos. Recuerden que los moldes siempre hay que llenarlos a tres cuartos de su capacidad para que no se nos desborde. Preguntan por aquí que... Alina. Alina, ¿a qué temperatura va en el horno y en el día con cocido? La vamos a poner 45 minutos a 160 grados. Igual ustedes la pueden checar a la media hora porque pues ahí ya depende de los hornos. Pero sí, esténse al pendiente de la que... Perdón, que la temperatura no les vaya a subir porque después se les va a quemar. Entonces, de 160 a 170 grados, yo aquí ya no le voy a vaciar esto porque siento que se me va a tirar, miren, ahí está. Después me hago un quequito o algo así, lo pueden utilizar para otro moldecito. Este molde yo ya lo voy a llevar a hornear, bueno, en un ratito porque se está precalentando mi horno. Yo mejor no lo dejo como unos 10 minutitos o antes para que estuvo a la temperatura que yo necesito. Como les comenté, en este caso, 160 a 170 grados. Para aquí Julie pregunta que si puedes repetir la mezcla de crujiente o crosta. Ok, sería media taza de miel caro, la que usamos para los hot cakes, media taza de azúcar mascabado, en este caso pueden usar también la estándar si no la tienen. Este, 90 gramos o una barrita de mantequilla derretida, una taza de nuez picada, un cuarto de coco rallado y un cuarto de cucharadita de lo que es canela en polvo. ¿Sí? Con eso hacen su costra, derriten la mantequilla y van agregando el azúcar, mezclan, agregan la nuez, el coco, la canela y ahí está su costra. La reservan y siguen con su batido. Por aquí pues ya saben que nosotros pues tenemos que hacer un poco de magia para que las cosas ya estén previamente preparadas porque pues 45 minutos sí es pues bastante tiempo. Entonces yo por aquí ya tengo mi rosca. Sí, no. A ver, ahí va. Previamente horneada, miren, pueden verla. Salió la costrita y nuestro bizcocho de vainilla. Yo esta ya me la voy a llevar a hornear. Recuerden por ahí, 45 minutos, 170, 160 grados. Ay, está súper caliente. A ver, ahí la voy a poner. Y pues hay que esperar. Y como les dije, esto está súper fácil y súper rico. Miren, chequenla por ahí. Este, si tienen alguna duda, les dije que esto iba a ser muy rápido. Creo que ya terminó de todo por hoy. No se tengan más dudas. Este, yo pues voy a estar esperando a que salga mi otra rosca. Ya no los puedo dejar aquí esperando. Pero pues este fue el resultado. Igual si quieren. Si tienen más preguntas, si quieren que les repita la receta. Pero por aquí en Tik Tok me están pidiendo que se repiten la receta del bizcocho. Sí, claro. Mira, este bizcocho. Dale un poquito más lento. Ok. Respira. Este, este bizcocho son cuatro tazas, cuatro ingredientes. Es una taza de harina, una taza de aceite, una taza de huevos, que en este caso fueron cuatro huevos, y una taza de azúcar. Una cucharadita de polvo barnear y una cucharadita de vainilla. Bueno, como ya les comenté aquí, pues ustedes pueden sustituir la vainilla por la esencia que ustedes gusten, o pueden usar, pues algunos otros ingredientes para darle otro sabor a lo que es su bizcocho. Pero de verdad que es el bizcocho yo creo que más fácil que existe, porque no tiene pierde ni con los ingredientes, ni con su realización. Pues que por aquí pregunta si lo puedes partir. Lo puedo partir, a ver. ¿Arge ya quiere? No, no, no. Para mí tiene un pregunto por ahí. A ver. La tía Juanita Pasteles. Este está bastante firme porque ya lo tenía en el refri. Pero el bizcocho, miren cómo sí pasó el bizcocho. Miren, me voy a ir para aquel lado. Ay, ya está todo aquí. Por este lado. O sea, como yo lo tenía en el refri, la verdad, la costra, pues sí se endurece. Igual lo pueden sacar un poco antes para que su costrita... Está muy duro. Este se ablande. Pero miren, la parte del bizcocho está suavecita. O sea, es que esto realmente tiene como... Como si fuera una palanqueta. Como esa textura de palanqueta así durita. A ver, déjenme lo parto bien porque sí se me va a caer aquí un diente, pero no. Les digo, ustedes lo pueden sacar tiempo antes. Miren, miren, hasta, o sea, es como una esponjita. Ay, miren, les digo, está esponjocito. Recuerden que lo que hace que un bizcocho esté así es el método de blanqueado que fue lo que les enseñé. Y pues no se asusten con esta costra, de verdad es deliciosa. Si a ustedes les gustan como las palanquetas, esa es la textura que tiene. Lo que es nuestra costra. Sí fue difícil de partirlo, pero pues no es como que, ay, no me la puedo comer. Déjenme lavo las manos. De verdad que está súper rico. A ver, por ahí, si quieres probarlo, Arge, para que vean que no estoy mintiendo. Que nos diga, Arge, qué le pareció. A ver, que lo pruebe. O sea, el bizcocho de verdad está esponjocito. Está muy rico. Este, y la costrita, les digo, sí, sí se ve así como que, ay, me va a tirar un diente. Pero no, está deliciosa. Es como una palanqueta de nubes. Entonces, por ahí, si háganlo, igual, pues, yo me voy a quedar esperando lo que es mi rosca. Pero si quieren ahí verlo por último, si tienen algunas dudas, o no sé, si quieren, ya nada. Si no, pues, yo me despido. De ustedes, muchas gracias a los que estuvieron aquí acompañándonos. Y esperamos que realicen esta receta. Y que disfruten el día de hoy con sus abuelitos. Y, pues, hasta luego. Gracias. Bye.